Hola, 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 señoras y señores Muy buenas noches Tengo el gratuito de hoy de presentar A nuestra artista Ella es Vilma Quispe Lobos que quente corazones A nivel nacional, internacional Y el verso musical Los príncipes del vacilón Sonríe siempre Que llorar es demasiado fácil Así es Por eso mejor cantemos y bailemos Contigo Vilma Quispe Y los brazos arriba Sí, sí, sí Con las manitos arriba Con las manitos arriba Y las chelitas arriba Poquita, poquita Sí, sí, sí Lo cantamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Anoche estuve sacando la cuenta Todas las cositas que tú vas haciendo Anoche estuve sacando la cuenta Todas las cositas que tú vas haciendo Siempre discutimos Siempre peleamos Y tú siempre dices Que no te merezco Siempre discutimos Siempre discutimos Siempre peleamos Siempre peleamos Y tú siempre dices Que no te merezco No quiero casarme No quiero marido No quiero casarme Eres muy celoso Eres muy borracho Y tú siempre dices Que no te merezco No quiero casarme No quiero marido No quiero casarme No quiero marido Eres muy celoso Eres muy borracho Y tú siempre dices Que no te merezco ¡El sentimiento! Me cansé de tus malos tratos Si tanto quieres marcharte Lárgate Porque así te haga feliz Y te merezca Ya no llores No sufres corazón Amores vendrán por montones para ti ¿Qué hice las chicas solteras? ¡Lo cantamos todos! Anoche estuve sacando la cuenta Todas las cositas que tú vas haciendo Anoche estuve sacando la cuenta Todas las cositas que tú vas haciendo Siempre discutimos Siempre peleamos Y tú siempre dices Que no te merezco Siempre discutimos Siempre peleamos Y tú siempre dices Que no te merezco No quiero casarme No quiero marido No quiero casarme No quiero marido Eres muy celoso Eres muy borracho Eres muy borracho Y tú siempre dices Que no te merezco El que no sabe lo que busca No entiende lo que encuentra Sí o no Sí o no Raulito Saavedra ¡Claro que sí! Oye Vilma Es mejor estar solo que mal acompañado Sí o no chicas solteras No de nada chicas solteras ¡Arriba, arriba! Así bailamos Así gozamos ¡Sí, sí, sí! Los sentimientos Y lo que estamos a ver No quiero casarme No quiero marido No quiero casarme No quiero marido Eres muy celoso Eres muy borracho Y tú siempre dices Que no te merezco No quiero casarme No quiero marido No quiero casarme No quiero marido Eres muy celoso Eres muy celoso Eres muy borracho Y tú siempre dices Que no te merezco Y grabando está Jadás Estudios Juliaca Perú Y como tú, Cajavier Como Segusa ¿Y qué dice? Y Polito Pari Y esposa Marina Flores Por cabana Así bailamos Así cruzamos Así y así ¡Arriba los chaleros! Muévete, muévete Así, así Sí, sí, sí ¿Cómo bailan? Ruth, Esmeralda, Morelia Runae y Rompel ¡Eso sí! ¡Malos arriba a todos! ¡Malos arriba a todos! ¡Malos arriba a todos! ¡Muévete, sí! ¡Muchas gracias por tanto cariño! ¡Lo queremos mucho Juliaca! ¡Sí, señores!